Casi siempre que se habla del socialismo del siglo XXI en América Latina, hay un vínculo con el narcotráfico. Y obviamente esto también incluye a Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Hace pocas horas la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vásquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado. El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante alias el hombre Malboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Ciudadana? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vásquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá, utilizando a dos personas. Se menciona a Camilo y a Raiza. Este es un caso gravísimo. Más aún, considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia, Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Señora Fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones. Ecuador requiere un proceso transparente.